Y la medida que usan los matemáticos para medir ángulos es el radian. Son así los matemáticos. Un radian es la medida del ángulo donde el arco, que es esto, mide lo mismo que el radian. O sea, cuando esto mide lo mismo que esto, el ángulo este es un radian. Y como da la casualidad que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio que tenga, una circunferencia, es decir, 360 grados, son 2pi radianes. Entonces, con esta igualdad ya puedes pasar de radian a grados cuando te dé la gana. Yo prefiero simplificarla, dividirla entre 2 y me queda que 180 son pi radianes. 180 grados son pi radianes. Entonces te van a pedir que hagas dos cosas. Que pases de radianes a grados. Y ya que estoy, te voy a enseñar lo que es un factor de conversión que te va a servir que no veas con la química. Radianes a grados. Por ejemplo, ¿cuántos grados son? ¿Cuántos grados es? Un radian. Pues para saber cuántos grados es un radian, se multiplica por un factor de conversión donde pongo uno de esto arriba y otro de esto abajo. ¿Cuál me interesa poner abajo? Los radianes. Para que se me simplifiquen. Pi radianes. Y arriba pongo la equivalencia. Que son 180 grados. Entonces, un radian sería 180. 180 partido pi. Que es aproximadamente 57,3 grados. A ver, te puedes aprender que un radian son 57,3 grados. Pero, no mola. Mola más usar esto. Entonces, ¿cuántos serían, por ejemplo, 5 radianes? Esto que estamos haciendo se llaman factores de conversión. Es una fracción donde lo que hay arriba y lo que hay abajo, vale lo mismo pero en distintas unidades. Este sirve para pasar de una unidad a otra. Sería lo mismo. 180 grados partido pi radianes. Esto sería 5 por 180 partido pi. 286,48 grados. ¿Vale? Y luego puedes hacer lo contrario. Pasa de grado a radianes. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner 180 grados, ¿no? 360 grados. ¿Cómo lo pasa a radianes? 360 grados sería. Abajo pongo los grados porque quiero que me simplifiquen. Y abajo pongo los radianes. Pi radianes. 360 entre 180 es 2. Así que una vuelta son 2 pi radianes. Que eso ya lo sabíamos. ¿Vale? Hay otros grados comunes. Por ejemplo, 90 grados. Un momento. Pi radianes partido de 180 grados. Como 90 partido de 180 es 1 medio, esto es pi medio de radianes. ¿Vale? Fácil, ¿no? Bueno, pues más práctica es así de fácil. No te vayas a matar mucho. No pienses que te vas a animar.